¿Puedo proteger la magia? La alianza necesita héroes como tú más que siempre. No. Stop wasting mi tiempo. ¿Lo dejé en tu banco? La respuesta te sorprendiera. ¿Está en tu banco? Buenísimo. Cuestioné todo. Y lamentablemente no lo tengo, el otro... ¡Héroes! ¡A mí! Stop wasting mi tiempo. Voy a terminar volviendo a instalar... ¡Héroes! ¡A mí! ¡Puedo proteger la magia! ¡Puedo proteger la magia! ¡Puedo proteger la magia! ¡Héroes! ¡A mí! ¡Héroes! ¡Héroes! ¡Puedo proteger la magia! ¡Héroes! 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 La cosa es... Vos viste con... Vos para mí, cuando ves pelear, te parezco intocable, ¿no? Sí. Bueno, tenés que ver a ese tipo. Ese tipo es literalmente intocable. O sea... A ver, yo como veo a vos, pero también... A ver... Hay personas que son enfermas en la ring... No de la ring... De... ¡Héroes! Ese tipo seguramente... Todas las armas vengan a tuyo. Porque no es algo especial. No, tanto de podía. No. Pero la cosa es... Vos lo vies esquivar con... Una elegancia a los tipos. O sea... Con una... Eh... Viste ese... El ataque... Hay un ataque de Marenia... Que hace como... Dezbolpes. Eh... ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Héroes! Me he perdido mi tiempo. No, eh... Es como que hace... Uno vertical. O sea... La primera es una fase. Y... Y otra... La primera. Hace como una vertical y una... Eh... Perdón... Una horizontal y una vertical. O sea... Hace la horizontal... Y después se pone como... Para hacer ataque vertical. Creo que sí. Yo no sé como es ese tipo. Con... Y con... Que ese ataque... Eh... Creo que lo esquiva. Y después se agacha. Y termina la edad de Marenia... Cuando termina hacer ese ataque... Y tiene una prota gigante. No, es que... O sea... Vos ves esos tipos esquivando... Pero es como un placer. Es una cosa... Marenia hace... Water for Dark... Y se va bueno. Y se esquiva como si nada. Y... Y... Como que esa dice... Ok. Y ese es el ataque. Lo voy a esquivar. Lo voy a esquivar como cualquier ataque normal. Como la de que... De primer guardia... Que te contás. Como que nada más. O sea... Los tipos se esquivan... Pero parece una... O sea... Tan fácil... O sea... Te da pena... Porque si es tan mal y juego... O sea... Es como que vos lo ves y decís... Eh... O sea... Tan fácil de matar a este bicho... Lo voy a matar. Y vos te cagas matando de todas las formas posibles. Claro. Pero vos ves el bicho y decís... Otro lado también te digo... Al ver a este tipo jugar... Siento que sé mejor. O sea... Porque vas aprendiendo. Claro. No pensé era... Porque vos sos mejor que el tipo... Y cae a la mierda. No, no, no. Te le subió el ego. Básicamente... Al ver a jugar a este tipo... Y a mirar... Y a mi propia vida mejor. Sí, pero vas aprendiendo también... Cómo esquivar en esas cosas. Eso no quiere decir. Eso sepa esquivar... Esa es eso. No supe solo nunca. Y... También... Te digo... Yo vi un montón de lazo de gente... Esquivar de waterfall. Y hasta que me lo aprendí a esquivar... Todavía ni hicimos ni... Lo hago perfecto. A ver... Una cosa vos me decías... El esquivar de lejos... Eh... ¿Sabes si se puede? Muy mucho. A ver... Esquivar de cerca? Eh... Una poesía de banco. Sí. Esquivar de cerca es como medio... De complejo la situación. A ver... Si ni yo... Lo esquivo bien de cerca. Es más... Seguramente al intento... No me va a salir... Pero... Por lo más yo... El concepto ya... De que va acerca... Lo tengo. Eso va a falta... Poder aplicarlo... Consistentemente. Para mí... Stop wasting my time... May magic protect... May magic protect... May magic protect... May magic protect... Okay... O sea... Si, si... Dice... No podes... No podes porque es el otro... Ah... Pero si yo soy ojo en el banco... Si... ?! No podes... No podes... kayltar... No podes... No podes... No podes... No podes... Kirito... ¡A mí! ¡Para perder mi tiempo! ¿Qué conocimiento ves? ¡Para perder mi tiempo! ¡Para la magia! ¡Heroes también! ¡Heroes también! ¡Para perder mi tiempo! ¡Está bien! No está nada malo Me hubiese gustado que me haya ido acá, si... ¿Un jugador de terrorista? Pero bueno... No puede ser, no me dio la pena nunca ¿Cuál es el jugador? ¡Heroes, a mí! 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 No puedo perder mi tiempo ¡Para perder mi tiempo! ¡Heroes, a mí! ¡Heroes, a mí! ¡Heroes, a mí! ¡Heroes, a mí! Opa! ¡Venidas por perderte분 de mi tiempo! Quiero protegerme tu Hispanoos, a mi ! Quiero protegerme tu ¡Venidas por perderteme mi tiempo! ¡Hemosis! ¡Stopo perderteurdell ya! Quiero protegerme tu Hispanoos, a mi ! Oh, no. Y ahora.. Stop wasting my time. Heroes, a mi! Heroes, a mi! May magic protect you. Stop wasting my time. Heroes, a mi! Stop wasting my time. May magic protect you. Stop wasting my time. May magic protect you. K City Májima 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 ¡Heroes, a mí! 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 ¿Qué pasa? No se que no hayan tocado las manos... ¡Heroes, a mí! ¡Heroes, a mí! ¡Bien de gana mi tiempo! ¡Heroes, a mi! Mueve el espacio ¡Bien de gana mi tiempo! ¡Bien de gana mi tiempo! ¡Heroes, no necesariamente gana! Me voy a perder el juego, no me voy a perder el tiempo Yo estoy de cero Si lo ha perdido ¿Qué novios vas a ver? ¡Heroes! ¡A mí! No se pierdan, no se pierdan No se pierdan No se pierdan Aquí hay que perder el ataque Pero ya paso ¡Heroes! ¡A mí! 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 ¡No! No sé escaparme. No sé escaparme. Está jodiendo. ¡Heroes! ¡A mí! ¡Puedes proteger la magia! ¡No mueras! ¡No! ¡No mueras! ¡No mueras! ¡No mueras! ¡Lebata el fuego a mí! ¡No! ¡No! ¡No mueras! ¡Couciente todo! ¡Heroes! ¡A mí! ¡Pueden proteger la magia! ¡Pueden床arte mi tiempo! ¡Heroes! ¡A mí! ¡Pueden床arte mi tiempo! ¡Pueden... ...más! ¡Heroes! ¡Heroes, de mí! ¡Garate de déjaro mi tiempo! ¡Heroes, de mí! ¡Dejadme de otro lado! ¡Garate de déjaro mi tiempo! ¡Herm! ¿El que hiciste en Richter es pecado? No, no es una cosa, no existe. No, no existe. O sea, no existe el que hiciste Rhin 2, no existe las manos. Por supuesto, fíjate bien, no lo mencionas por algún motivo, pero... Los pantalones. ¿Vos está esos ataques llamados Nova? Diabólica Gawlet, diabólica. Diabólica, buenísimo. Justo lo que no necesitábamos. ¿Ataque Nova? L Nova tengo yo. Ok, porque acá hay índice de bonos de daño Nova, no sé. Mira, mira, mira lo gracioso de esto. Casco, pantalones, mechera. ¿Para mí no existe, boludo? No puede ser. O sea, no tiene sentido que no, no, no es nunca. No, no sé, ante vos, la peor, yo te acuerdo, yo ya entiendo lo que está pasando, papá. No. No. Héroes, a mí. Te haré proteger. Dejé de perder mi tiempo. Te haré proteger. Héroes, a mí. Héroes, a mí. Dejé de proteger. Dejé de perder mi tiempo. Dejé de perder mi tiempo. Héroes, a mí. No, ya volvamos. No, ya volvamos. No, ya volvamos. No, ya volvamos. ¿Es la experiencia o qué? Sí. Oh, bueno. Eh... No, ya volvamos. 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 Héroes, a mí. No, ya volvamos. No, ya volvamos. No, ya volvamos. No, ya volvamos. Héroes, a mí. Dejé de perder mi tiempo. Puedo proteger la magia. Cuando le bajó la vida vital que ya había hecho algo. Pero apenas se inició la pelea, yo me estaba preparando. Yo pensé que le había sacado todas esas vidas. No sé, yo no creo. No sé qué está pasando, creo que este bicho anda. Bueno, ha girado un poquito. Chepero, ¿qué se está muerto ya? Este bicho no tenía muchísima vida, ¿qué pasó? La paz no siempre está pasando. No me dejé tanto tiempo para ver. ¡Puedo proteger la magia! ¡Cómo está eso! ¡Puedo protegerse a la Mía! ¡Los Marcos! ¡Puedo protegerse a la Mía! ¡Dos Marcos! creo que no hay un item raro que no se que es ¿esto te sirve? esto 50 de lo que seria vida no? estat de vida directamente life force 750 inteligencia y bonus ennova que item es? ahi abajo relic of andrea ah eso lo habia visto por ahi pero lo vi no lo encuentro ahi abajo ah nos hablo usado eso es una reliquia aquí tengo reliquias eso y es en cuenta evidentemente asi me sirve ¿qué conocidos buscas? eehh ah pues mentira no me sirve porque tengo otra ok va de igual 50 es mas o menos mas o menos lo mismo 50 life force es como poner 50 puntos en life force eh si yo tengo una que es 750 inteligencia 15 amenaza por segundo 2% critical chance 0,1 critical multiplier y 2% faster cast rate ehh 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 osea vos vos tenes que fijarte en nosotros no se que es Nova pero bueno eso es es esto que de ahi voy a ver si exponi a Lich y si no hacemos misiones no yo puedo desentrar por un motivo cuando exponer a él tarde así que querés venir por si acaso no voy a cambiar rey que me quedo con esto mira la que hay de acá ok a ver la alianza necesita un héroe no se que es mejor para vos o yo no se que te hable a ver yo tampoco ehh ehh donde dijiste que vasamos ehh 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 ok stop wasting my time may magic protect you heroes to me stop wasting my time nada que que tiene en agenda listo may magic protect you to me they and and I will kill you maybe 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 may magic protect you heroes stop wasting my time heroes to me to me stop wasting my time stop wasting my time heroes to me No hay doble decepción también. Si antes va, el goler se pongo que le pongo también. ¿No lo vamos a? Si. perdón de mi tiempo. hay nadamas llenas. stop wasting my time. en una barata que le novio y en inteligencia. Esto Si no, pero yo tengo una máquina en tu cementerio Hermosamente esperando para equiparla Pero no puedo Ok, ok Vamos con el Lorco El Lorco El Lorco Heroes, a mí Heroes, a mí Stop de gastar mi tiempo May magic protect you Stop de gastar mi tiempo No me enteré que se murió con el Lutis Heroes, a mí Ok, no nos falta nadie más, entonces Vayamos con las misiones No me enteré que me da El Lorco Dona nada, me interesa El Lorco Este es el Lorco Por lo que desde el Lorco No me interesa No me interesa No me interesa No me interesa Stop wasting my time. Stop wasting my time. May magic protect you. Se puede traer un asesino de tal y es tal y. A ver ya estoy. ¿Se esta muriendo? Si. ¿Se está muriendo? ¡Heroes! ¡A mí! ¡May magic protect you! Stop wasting my time. ¡Heroes! ¡A mí! ¡Stop wasting my time! ¡Heroes! ¡A mí! ¡May magic protect you! ¡Nененad hospital para mi! Lady Ramón Martínez Lady Ramón Martínez developments USED Lady Ramón Martínez Antes de acostumbrar Lady Ramón Martínez Lady Ramón Martínez Lady Ramón Martínez El ESPENTI Àentially No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.